Pablo no se llevó secretos. Si creen que lo callaron, están equivocados. Pablo no se llevó secretos. Miedo no tengo. Voy a seguir hasta lo último. Voy a seguir la lucha que él tenía por todos los santafesinos, por todos ustedes. Porque por todos ustedes, por todos ustedes, no es que por su familia nada más. Era por todos ustedes. Y como ya te digo, sé que no todos los policías son corruptos, son malos. Hay un 20%, un 30% de la policía que sé que quiere trabajar, quiere laburar. Pero los jefes no los dejan. Los jefes no los dejan. No les conviene. Acá se está trabajando mucho con los sicarios, se está trabajando mucho en tema de droga. Y no pueden trabajar esos muchachos. Imagínate que el 70% o el 80% de la policía está involucrada. Entonces, ese 20%, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Tiene que callarse la boca para no perder su labura. Pero nosotros protegidos nos sentíamos protegidos por la custodia que nosotros tenemos, protección de testigos. Nosotros estábamos cómodos con ellos. Nosotros estábamos cómodos con ellos. Pero sé que Pablo me estaría diciendo, seguí con esa custodia, Nancy. No sé tampoco en qué va a quedar el tema de custodia, porque las denuncias eran de él. No sé si a mí me van a seguir custodiando. Yo supongo que sí.